Genial, aló, ve llámalo bombero por favor Estoy amando porque hay de calor Y creo que soy yo, soy yo, soy yo Soy yo, soy yo, soy yo Quieto y que quema como vapor Estoy sudando, me sube la presión Juego candela, hay por mis venas Si no me ves Esta vaina está que quema, 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 quema Y yo soy pura candela, tela, tela, tela Siento que el vapor te pega, 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 pega Esta vaina está que quema, 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 quema Un poquito más, bebé, que te voy a quemar Te mata la curiosidad De mí no te vas a olvidar, te lo juro Vamos al oscuro, esto es más fácil de danza por duro Pega, 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 pega contra el muro Pega, 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 dale duro Aló, voy a llamar a los bomberos por favor Estoy amando porque hay de calor Soy yo, soy yo, soy yo Soy yo, soy yo, soy yo Que estoy sudando, me sube la presión Juego candela, hay por mis venas Si no me ves Esta vaina está que quema, 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 quema Y yo soy pura candela, tela, tela, tela Siento que el vapor te pega, 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 pega Porque esta vaina está que quema, 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 quema Es que yo quiero que tú me subas las manos si tú sientes el fuego Fuego, fuego Es que yo quiero que tú me subas las manos si tú sientes el fuego 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 Porque esto es la que quema, 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 quema Por eso es de te peda, 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 peda Porque esto es de te peda, 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 peda Por eso es de te peda, 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 peda Puta, 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 puta